Mamá dice que te vas porque te has acostado con la hija de la vecina. La verdadera razón por la que yo me voy es lo que venden toda esta basura de películas sobre el amor eterno y el feliz es para siempre. Es mentira, cariño. Entonces, ¿no te has acostado con la hija de la vecina? No, eso sí. Vaya, que si me acosté con ella. Tu padre es un campeón. Te quiero mucho, cariño. Por cierto, Praticuman es puta. ¿Has visto cómo se quieren? ¿Por qué crees que me dedico a esto, Irene? Porque cuando la gente está enamorada no me dan dinero. Joder, tú siempre tan romántica. ¿Hace cuánto que no follas? ¿Eh? Te hace falta un buen pollazo en la cara. Eso es muy machista lo que acabas de decir. ¿Sí? Hombre. ¿Quién es Marina? Te invito a una copa, venga, que te me dejo. Tienes una tarjeta de una chica que se llama Marina. En tu bolsillo que no sabes quién es que... Ah, mira, es organizadora de bodas. ¿Ahora qué pasa? ¿Que nos vamos a casar? Sí. ¿Nos vamos a casar? Sorpresa. Soy un hijo de puta. ¿Tú sabes cuántos hombres ponen los cuernos a sus mujeres? Sí, de mara. Cállate, cállate. Para los hijos. Un 72,3% de la población y un 68,8% no se lo cuenta y es feliz, no hay más. Hola. ¿Alexia? ¿Os conoce? Le has encargado nuestra boda a una amiga de la infancia. ¿Ustra boda? ¿Se puede saber a qué estás jugando? Pensaba que nos iba a ver nunca más en mi vida. Tristin, que mantener vivo la pasión reduce las infidelidades de la paz. ¿Seguro? ¿Qué? ¿Seguro? Si ayer se cayó ya un avión en Rusia, murieron 180 personas, ¿cómo se va a caer hoy otro avión? Marina, tienes que venderles a tus amigos el pack completo. Así se cierran los tratos en el show business. Sí, 15 años que no me fumo un porro, ¿eh? Tranquilo, no es un porro. Es un Lina Morgan. Un poquito de opio machacado con cocaína, éxtasis y peyote. Esto no me va a sentir mal, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Médico? Esto no lo puede ver tu suegro. Oiga, señor, quiero ver este hombre. Está muerto. Me cago en tu muerto, despierta, me cago en la hostia. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo me tengo que cazar! Esto ya es la boda. Sí. No me líes la del día del expediente, porque te mete una hostia que se multiplica a los peces. ¿Eh?